Voy a andar a cintura, todo lo que voy a hacer, eso, lo digo todo también, bueno, atención que vamos a contar 4 para empezar, 1, 2, 3, 4, al centro, derecha, izquierda, me bajo y vuelvo a subir, ay, pará, 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 qué pasó, qué pasó, hay que empezar a moverse, no sé qué hora es, pero es temprano, se puede, en Uruguay ya se puede, bueno, vamos a hacerlo una vez más, vamos a probarlo una vez más, sí, ahí, a ver, una vez más, vamos, ahí, eso es, todo el mundo, ahí está, atención, 1, 2, 3, 4, al centro, derecha, izquierda, me bajo, voy a subir, eso, perfecto, mucho mejor, Mucho mejor, ahora lo hacemos todos con, con el tema, con el tema musical, pero todos, eh.